día frío y lluvioso en bogotá chicos y bueno tengo que salir a hacer unas cuantas vueltas el día de hoy pero bueno no importa como están chicos que tal todo como les va en la vida como nos trata la vida bien o no bueno lo primero que tengo que decir es que las vueltas que tengo que hacer hoy son muy relacionadas a la bicicleta tengo que ir a recoger y llevar algunos repuestos para arreglar mi bicicleta porque lamentablemente se me daño otra vez esta vez no es tan grave y creo que ya puedo cambiar las cosas más rápidamente que antes el día de hoy vamos a ir a comprar también unos repuestos entonces voy a ir a pasar al 7 de agosto un momento y a ver qué puedo hacer entonces acompáñenme en el vídeo de hoy como pudieron darse cuenta pues no estoy en mi bicicleta por lo mismo porque está en muy mal estado entonces tengo que cambiarle un repuesto en específico que el tenedor para poder andarla de resto todo está full todo está bien no ha pasado nada pero el tenedor si se me fisuró entonces tengo que cambiar si o si el tenedor para seguir andando con ellos bueno entonces les comento tengo que ir ahorita al jardín botánico voy a llevar una manzana trasera a ver si puedo hacer algo con ella es la manzana que tenía antes y quisiera ver si se puede llegar a salvar o hacer algo con esa manzana puesto que ustedes ya saben y para los que no sepan les voy a dejar el vídeo aquí en la anotación que me pasó un accidente fue un accidente un percance con esa manzana bajando en el alto de mondoñeo se me daño entonces quiero ver si quiere reparación y vamos a llevarla donde un parcero que sabe arreglarlas y él me dirá si puede no hacer algo con ella bueno chicos como les comentaba esta es la manzana que tenía antes una GW de flip-flop de perros entonces vamos a ver si podemos sacar este lado este este piñón que es libre y cambiarla por uno fijo vamos a hacer un injerto una modificación en esta parte de la manzana y a ver si podemos quitar este piñón que siento que está doblado y también me gustaría cambiar toda la manzana a ver si se puede o no ahí está la bicicleta en la que vine hoy la poseidón que es prestada de mi hermana pero lo estoy usando mientras que arreglo la mía bueno chicos acabo de bajar la manzana y acá llevo un tenedor que me acaban de pasar mientras tanto que miro que tenedor me puedo comprar entonces para no tener la bicicleta ya tan abandonada voy a usar este mientras tanto ya ahora mismo voy a ir hasta el 7 de agosto voy a comprar un par de cositas nada del otro mundo porque tengo en mente empezar a hacer otro proyecto de una bicicleta entonces esperemos que las cosas salgan bien por ahora solo voy a armar el biflet y después veremos qué marco puede utilizar para hacer una bicicleta de trucos creo que es mejor utilizar una bicicleta netamente netamente para eso y otra bici para hacer salidas rodadas que es la on trail que tengo ahora mismo a otra cosa pues mucha gente me ha dicho que por qué no me hago una bicicleta de ruta y es que la verdad ya se me sale el presupuesto y empezando por ahí yo quería comprar una cámara de acción pero con tantas vainas que me salen para arreglar la cicla no he ahorrado nada pero es que es nada para la cámara entonces yo veo esa cámara un poco lejana la verdad así que chicos vean los vídeos suscríbanse para que me empiece a llegar un poquito más de dinero en el youtube para comprar la cámara listo ya saben suscríbanse y denle un buen like vamos a seguir vamos a ir camino el 7 de agosto estamos por acá en la UDS la unidad deportiva de Jalitre y pues ya para llover entonces creo que nos va a ir bien bueno y con respecto a la manzana voy a dejar en la descripción el instagram del parcero con el cual pueden averiguar un poquito más acerca de cómo es el proceso del cambio del injerto que van a hacer de la modificación entonces por si están interesados en hacerlos ahí se los voy a dejar en la descripción he visto a las personas que ya lo han hecho y no han tenido problemas al respecto con el piñón y con la manzana en general entonces compré unos rayos para armar otro wheelchair y compré una caja de dirección para cuando tenga la bicicleta entonces vamos para la casa y vamos a armar a ponerle este tenedor a la bicicleta para poderla usar otra vez nuevamente bueno chicos pues este es el tenedor que voy a utilizar mientras tanto la verdad tiene un espigó bastante largo como 20 y algo de centímetros yo creo este es uno entre él ahí se alcanza a ver vamos a usarlo mientras tanto está gastado desde segunda mientras que compramos un tenedor o nos da para comprar uno y miramos cual compramos también bueno chicos entonces rápidamente les muestro la bicicleta como está este es el tenedor que tenemos actualmente y bueno aquí espero que se note un poquito más a ver si enfoca bueno aquí se nota la raya va por dentro aquí también está fisurado y por acá al lado eso no se nota más entonces por esta razón no la estoy utilizando y vamos lo que vamos a cambiar ahoritica aparte de eso las llantas también vamos a cambiarlas y vamos a poner unas nuevas por decirlo así ya llevo usándolas un par de semanas y me ha gustado muchísimo ya les muestro bueno chicos este fue el nuevo wheelset que conseguí es un wheelset avanti entonces la nueva manzana trasera es un avanti de track track este es un nuevo sistema bueno nuevo para mi no porque esto ya lleva mucho tiempo entonces es un sistema donde va a tener dos piñones fijos uno a cada lado en este caso este que está acá es el de 16 dientes 50 a 16 entonces maneja un piñón de contra rosca y se asegura con un lock ring que está acá entonces el piñón aprieta hacia allá hacia la derecha y el lock ring aprieta hacia este lado hacia la izquierda y por este lado tenemos un piñón 14 este es más chiquitico ahí se nota igual funciona lo mismo se aprieta el piñón hacia la derecha y el lock ring hacia la izquierda entonces esto me va a permitir dar un poquito más en la pista y por este lado pues tenemos una manzana normal unos aros también normales según me dijeron pues son avanti entonces me gustan más que los que tenía antes entonces yo creo que los aros así como están negros con la línea de frenado en negro va a quedar muchísimo más bonito que pues como está en la reticada normalmente que tienen la línea de frenado marcada bueno voy a empezar por soltar el manurio y sacar las cajas de dirección y sacar el tenedor después de eso creo que le voy a meter las llantas y los pedales que también se los quite para montar en la otra bicicleta porque me gustan más los estratos que tenían esos pedales ay tener el caño 45 así ah difícil de hacer cambiar la caja de dirección completamente pues no vamos a hacer lo que es posible la caja de dirección en la caja de dirección y ¡Gracias! 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 Bueno y para instalar los pedales esto también tiene un derecho y un revés entonces se encuentra en esta parte en esta parte si es right o left o sea una R, una L y no se enfoca bien bueno ahí esta la R y aquí iría a estar la left en la izquierda ahí se nota entonces para que estén pendientes porque de pronto pueden cargarse la rosca de la biela y si se cargan la rosca de la biela bailar hasta ahí les llegó y todo les tocó cambiar todo ¿Listo? vamos a instalarlo entonces ¡Gracias! ¡Gracias! otra cosa cuando vayan a a enroscar cualquier cosa primero haganlo con los dedos y ya especialmente la herramienta para que se acercionen que entra limpiamente y no van a seguir rodando o dañando pues la rosca interna donde aprieta las cosas listo listo ya quedó la bici otra vez listo entonces acá esta el build set el nuevo que vamos a usar durante todo este tiempo manzana avanti aro avanti corazas innova 700 x 28 piñón de 16 y piñón de 14 al otro lado plato ounce coronilla ounce y bielas también ounce ya están super gastadas pedales de estos genéricos de 20 mil pesos ah también la había comprado este sillín nuevo porque el otro se me rompió este es de la marca Optimus y es de gel está bien llanta delantera manzana adelante creo que es Shunfen si no estoy mal está pintada toda de negro corazas innova 700 x 28 y ahí está tenedor on trail también acá te lleve lo nueve y ahí está como quedó antes creo que si está bien igual tengo que probar cómo quedó bueno chicos muchísimas gracias por ver el video de hoy no olviden dar un buen like un comentario y suscribirse eso es lo que me está ayudando bastante en este momento pues para seguir creciendo y también quiero agradecer su apoyo en este y en el video pasado que el video pasado la reventó estuvimos con una muy buena acogida entonces los invito a que también me comenten en este video que tenedores puedo comprar ahora mismo porque pues este es prestado mientras que consigo la plata para el otro y si como es vale entonces necesito que necesito que me digan en los comentarios que tenedores puedo comprar que sean buenos bonitos y baratos no pues por ahí de aluminio o aluminio carbón o por ahí y más o menos en qué precio está para yo saber y decidirme por cual comprar también algo que sea un poquito resistente ya esta bicicleta también la traje un poquitico haciendo mensajería de vez en cuando entonces algo que sea si bueno espero que les haya gustado los cambios que hice la bicicleta a mí me gustaron bastante me siento muy cómodo ahora mismo y bueno nos vemos en otra ocasión ojalá en otra ruta en la calle más que todo así que se cuida gente muchísimas gracias por ese apoyo en serio adiós